I don't care, I love it, I don't care Un gusto que estén iniciando una nueva semana aquí en Famarazzi de la Prensa Gráfica Yo soy Héctor Acosta, como todos los días aquí le traigo la información que usted anda buscando sobre los famosos y como todos los días lunes vamos con famosos nacionales así que vamos a dar una checadita a lo que hicieron durante los últimos días, horas, minutos Iniciamos con la locutora Maggie Cortés que vivió su momento de fan y que compartió con todos sus seguidores Te comento que ella subió una historia a Instagram del concierto de Alejandro Fernández aquí en El Salvador el cual obviamente fue visto por todos sus seguidores, pero entre todos ellos se encontraba uno en especial era ni más ni menos que el jugador del Bayern Múnich, Max Hummels, por quien la locutora sabemos que delira El pasado viernes se realizó la pasarela de Calaidoscopio y entre las asistentes al evento estaban muchas famosas nacionales que andaban obviamente entre amigas aquí les presentamos a Verónica Guerrero y Luisa Manga, quienes no dudaron en tomarse una selfie en el lugar Siempre hablando del evento de Calaidoscopio, la conductora oficial fue ni más ni menos que Luciana Sandoval quien recibió muchos halagos por el conjunto que utilizó de un pantalón, una blusa y una capa la cual la colocó como una de las mejores vestidas de esa ocasión Y vaya alboroto que causó el modelo Billy Calderón cuando subió esta fotografía donde puso Siempre me dicen, Billy ya aburrís con esas fotos chulón, publicá algo diferente Pues bueno, acá les va Simplemente colocó una foto en el baño haciendo pipí que no esperaba la gente que la publicara Y para finalizar tenemos a la guapa Ligia Roca que lo volvió a hacer, imagínense Muchos tuvieron que ver dos veces esta fotografía de sus pasadas vacaciones en Cuba Donde lo que más llamó la atención fue su retaguardia que sobresalía de su traje de baño negro Que dejó impactados a sus seguidores por lo atrevido y provocador Y es que Ligia así es, provocadora y siempre subiendo fotografías un poquito subidas de todo Bueno, yo sé que con cada fotografía Ligia Roca rompe el internet y alborota a todos sus seguidores Y esta obviamente no fue la excepción Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que siempre visiten las barberías de Rufians Que tienen cuatro sucursales, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y también en Multiplaza Visítelos, ahí les van a hacer un corte de cabello o un corte de barba Así como a usted le gusta y de esos estilos originales Yo soy Hector Acosta y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!